No te culpo Nunca fue la idea lastimarte y provocarte tanto daño Me arrepiento de haberte fallado tanto Y al verte a los ojos me he vuelto un extraño No es tu culpa pero tengo que admitir Que en que ahora estoy distante siempre pienso en ti Ojalá fueras sencillo el recordarte intentando sonreír Cuando te pienso Me cae de golpe la tristeza aquí en mi pecho Mi corazón está indefenso Hoy más que nunca necesita de tus besos Cuando te pienso Tengo la fe de que voy a recuperarte No viviré para extrañarte Dejarte y ir jamás estuvo entre mis planes Quisiera escuchar Que también me extrañas y que no has logrado superarme Y así suena chiquitita Los cuadras Cuando te pienso Me cae de golpe la tristeza aquí en mi pecho Mi corazón está indefenso Mi corazón está indefenso Hoy más que nunca necesita de tus besos Cuando te pienso Tengo la fe de que voy a recuperarte No viviré para extrañarte Dejarte y ir jamás estuvo entre mis planes Quisiera escuchar Que también me extrañas y que no has logrado superarme Con mi amor No viviré para extrañarte No viviré para extrañarte No viviré para extrañarte No viviré para extrañarte Gracias.